La Procuraduría General de México ha difundido imágenes de los túneles en los que se ocultaba el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, arrestado el pasado sábado. El capo más buscado del mundo se valía de una red de túneles interconectados en Culiacán para burlar a las autoridades. Esta puerta blindada de cero conduce a uno de los túneles situados en el sistema de drenaje de la ciudad. Uno de sus principales ayudantes dijo a los investigadores que él recogió a Guzmán de un tubo de drenaje en la ciudad y lo ayudó a huir. Sin embargo, una intervención telefónica proporcionó a las autoridades la pista final que condujo a su detención en la ciudad turística de Mazatlán. Joaquín el Chapo Guzmán estuvo prófugo durante 13 años después de que lograra escapar de una prisión federal de alta seguridad en un camión de lavandería el 19 de enero de 2001. Algunos de los túneles estaban forrados de madera y tenían iluminación y aire acondicionado. Al final de uno de los túneles había una escalera pegada a la pared que conducía a una de las casas que Guzmán usó probablemente como escondite.